Cajones, pisos, puertas, de una En este hogar vive nuestra descendencia Hay fiesta y música con ritmo a su sin igual Es mi familia, correlación perfecta El mundo encanta con su brillo personal ¡Wow! No hay que olvidar, la abuela lleva el show ¡Wow! Los trajo aquí y a todos los cuido ¡Wow! Y cada año hay más bendición No es poca cosa, siempre digo yo ¡Sí! Esta es la familia Madrigal Hogar de mi gente Madrigal, ¡vamos allá! En donde todos son fantásticos y mágicos